Efemérides en Vengan de A1 Me gusta porque siempre toca temas para la familia, ¿no? Escuchá la historia de Bernardo Trautmann ¿Bernardo? Trautmann ¿Es como el coronel, el de Rambo? El hombre Traut Trautmann Sí, sí, sí Escuchá, con solo 10 anitos 10 pirulos Se incorporó a la juventud de hitlerianas Capo Militante Un militante de abajo, ¿no? Como la cámpora Seis años después Escuchá el currículum Dale, dale, dale Se alistó seis años después En el ejército alemán Bien El motivo del señor La mayoría de mis amigos lo hicieron Sin pensar por qué, para qué Así que él se fue a la guerra Es como, es típica, ¿no? Sos chico y si todos los pibes van a hacer taekwondo Vas a hacer taekwondo Y debutás en la Segunda Guerra Mundial Lo de siempre, ¿no? La típica Cuestión que estuvo muchos años Sí, muchos años La verdad que Continuó luchando Sí, hasta el punto de ganar cinco medallas Y la Cruz de Hierro ¡Epa! Qué lindo palmarés Sí, sí, sí Ganó más que Arsenal Messi no tiene ninguna ¿Cuántos campos de concentración tenés, Messi? Sí, es un cargo ¿Sabés de qué? La característica de las medallas Digo, al valor La Cruz de Hierro te la dan por tu valentía Sí Y las otras medallas Por ir al frente Imagínate lo que es Para aguantársela Para aguantársela Te van con Trautman Peleó en el frente ruso Y después en el frente francés Así que se la aguantaba en todos lados Para caidista Trautman Capo Uff Como un par Un doble camiseta era El loco Trautman cayó prisionero Inevitablemente de los ingleses Un pelotudo Típico Pero bueno Los ingleses como son copados Lo dejaban practicar deporte En la cárcel Ah, ojo de ser prisionero de un inglés No está tan mal Y jugás al fútbol Chabón Jugás al fútbol Empezó de centrocampista Tranqui Jugaba bien Pero De cinco De cinco A lo Videla A lo Videla Ya que estamos hablando de apellidos polémicos Cuestión que como No andaba mal Pero como se lesionó al portero Le dijeron a un gordo Anda al arco ¿No? Sí Evidentemente Atajar jabones directamente en la cárcel Bueno Un poco irónico Teniendo en cuenta su simpatía por el Führer Pero bueno El Führer Ya nunca iba a abandonar el arco Es lo que asegura la nota De la cual Choli está informando Me gusta Me gusta la sinceridad ¿No? Ante todo En 1948 Los liberan a los presos alemanes Muchos se fueron Otros se quedaron Como el loco Trautmann Se quedó siendo funcionario Del gobierno británico O sea Con lo que sería La ANSES De Gran Bretaña Yo también me quedo ahí Me gusta porque me lo lleva A la Acá Me lo traduce A la Argentina Para que yo lo pueda entender La ANSES De United Kingdom Sí Ayer empezó a jugar En el St. Ellen's Town De arquero ¿Sí? Y al año No tengo ese club Debe ser como Estudiante casero No Cuestión que al año Para vos Era tan habilidoso Que un año después El City Lo fichó Ah Bien El City Se hizo la carrera Sí Igualmente Un City Que no No era el City de ahora Claramente No El City Claro Estaba más cerca De ser estudiante casero Que de ser El Manchester De ahora Pero bueno Cuestión que Imaginate el quilombo Que desarmó La hinchada de Manchester ¿No? Digamos Pancartas Puteadas Un quilombo Manifestaciones Incluso Pero bueno Como todo La afición se lo tuvo que meter En el orto Todos los cantitos Porque Traumann Le sacaba las papas del horno ¿No? Digamos De hecho Gran jugador Entonces Sí Un arquero de la puta madre Digamos Es como Saja Pero nazi Siete años después El City Llegaría a la final De la FA Cup Es como Orión Es como Orión Pega menos Pegaba menos Asesinaba menos Sí Pero bueno Dejó en el camino Al Liverpool Al Everton Y al Tottenham En la FA Cup La final Frente a unas Cien mil personas En Wembley Contra el Birmingham ¿Sí? Pero la consagración Seguía Epopégicamente ¿Por qué? A lo Guillermito Franco Sí Contra Alemania En el Mundial El partido Iba 3 a 1 A favor del City Faltan 17 Para el final Recibe un golpe Muy duro en el cuello Que le hizo perder El conocimiento Pero claro No es abundancia La gente coreaba Auschwitz Auschwitz Y como no podía mover El cuello Pero escuchá La segunda vértebra Estaba totalmente rota Chabón No Ahora igualmente Siguió Siguió jugando Siguió jugando Tu cara Pato Era como la cadera De Neymar La vértebra De traumas De traumas Sí, sí Pero pudo morir Pero bueno El chabón paró pelotas Paró pelotas igual ¿Sí? Casi sin conocimiento Digamos Y Ganó Ganó el City La FA Cup ¿Estás dudando de hablar? ¿Estás dudando? Esto Es incomprobable Nazi Mierda Esto Vos porque sos negro ¿Por qué? Escuchame Traumans Fede ¿Por qué le tirás abajo La columna A tu compañero? Traumans ¿Me ganás por nazi, loco? ¿Sos un nazi? Afectate ese bigotito Te de puta Te discriminan por nazi Esto es la militancia del pro encima Bueno, cuestión El loco Traumann Bernardo Traumann Se fue a dar la vuelta al hospital Sí Pero posta Se fue al hospital Nunca fue convocado Para la selección alemana Sí Se ve que el asuntito Del bigote Se complicó Y los campos de concentración No era muy bien visto Era un bigote de Pachalo Pero escuchá esto Pero escuchá boludo En el 2004 La reina Isabel II Le dio la orden Del imperio británico Por mejorar las relaciones Posguerra entre Inglaterra Y Alemania Es una joda Qué lindo Me gusta como Venden humo también ¿No? Mal Bueno Yo voy a concluir Con un par de Cositas lindas El loco Traumann Nos enseña La raza aria Si existe Escuchá Escuchá la frase de Traumann La raza aria Si existe La raza aria Porque un tipo Casi desnucado Que logró seguir atajando Y encima Bueno Abondasí Lo pellizcaron Y abandonó Imagínate Que la guerra Si sirve Para muchas cosas Entre ellas Para hacerse un lugarcito En la Premier Y que los ingleses Además de piratas Son boludos Porque la verdad Que capturás A un paracaidista nazi Le da de comer Lo hacés jugar al fútbol Lo ponés de funcionario En lancés De tu gobierno Y encima Lo nombrás Lord En vez de darle perpetua O sea Yo no puedo creer Cómo perdimos la Malvinas Con estos muchachos Muy fuerte Muy fuerte Muy tibia Muy light Así está el país Me gusta porque Alan ya te mete Un análisis social De Canuto Ahí por abajo Que vuelvan los visitantes Te la meto por abajo Muy bueno Alan La verdad De las mejores Columnas que has hecho